Vale, pues son las 4 Hemos hecho lo de la aventura Esto de las tirolinas ¿Cómo estáis? Buah, echas polvo A ver esto que te dicen Yo hasta el 5 Ah, que has hecho el... No sé qué llegar Pues... Vale, mientras lo atas Le hablo a la cámara Pues ahora nos vamos Al castillo A la fortaleza que hay aquí arriba Vale Se tarda 10 minutos en llegar Hoy no hemos comido y ya no vamos a comer Ahora arriba merendaremos Y aprovecharemos para Visitar la fortaleza, ya que estamos En caliente antes de que nos entre la morriña Pues pega una calor que flipas Y donde el castillo Había parking pero era con limitación de altura Y nos parecía... Yo creo que no entrábamos Era 2,40 metros Yo creo que 2,5 metros Nos hace con el cofre No nos hemos querido meter Pero además pegaba todo el solano y tal Y hemos decidido buscar algún sitio tranquilo para merendar Al final hemos encontrado aquí unas mesitas de picnic Vamos a merendar un poco y luego ya veremos si nos animamos a ir a ver el castillo Damos más vueltas que la hostia Hacía mucho calor Hemos subido arriba al castillo En el castillo muchísimo calor Hemos bajado Hemos parado en un picnic Y hemos merendado como hemos podido Porque también pegaba una calor Que no veas Y hemos bajado con la furgoneta La tenemos ahí puesta en la sombra Y aquí hace hasta fresco Y los críos se han puesto sudadera y todo Y la lenzo y la laya Porque un cambio brutal de temperatura Igual aquí estamos a 20 grados Y vamos a dar una vueltita por aquí Por un caminillo que hay Con los perretes Para que los perretes también se refresquen Y vayan bien La Mireia se ha quedado en la furgoneta Que está ordenando las cosas Para tenerlas bien colocaditas Porque además Además le duelen los tobillos De haber hecho lo de... La historia esta del parque aventurista Y todo el rollo Luego más tarde probaremos otra vez De ir al castillo Porque mañana ya nos vamos de aquí ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! Este camino es de esas cosas que solo conocen los lugareños O solo conoces Acabas conociendo Si te aventuras a meterte por aquí Ahora el río Queda un poquito más apartado Pero hemos pasado ahora unas zonas Donde hacía así Como aquí Pendiente bajante Muy fuerte Si os fijáis Si os fijáis El cortante es muy fuerte Y justo debajo teníamos el río Muy bonito Lo que pasa es que Un poquito Con un poquito de miedo Porque se pega un tropezón No de esto Si se puede ir para abajo Pero la verdad Que el camino es precioso O sea Te metes por el bosque Y todo el rato Con unas vistas preciosas ¿Cómo está el agua? ¿Tú no metes los pies? Venga, Laya Que están negros Mira qué asco de pies ¡Qué pies más sucios! Vete los pies Niña Venga, cola alza ya Allí Aquí No, no, no Sí Que yo te aguanto Va El otro pie A ver la cara ¿Cómo estás? Como si te estuvieran clavando puñales en los pies Sí De hielo De hielo Vaya riaco de hielo, ¿eh? Sí Ahora me toca a mí meter los pies Porque los han metido los enanos Y yo también los tengo que meter A ver si no me caigo el agua ¡Mamá mía! Está helada Está fríísima pero congelada, de verdad Ahora falta la mami Venga, que te toca a ti Los timbreles A la agüita Va, mételos ya Se te quitará todo El dolor de pies Mételos Sumérgelos 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 pies Mételos pies bien Los dos a la vez No, hundidos los dos Pero no aguanto Sí, aguanta, aguanta Los dos, los dos A ver, que lo pueda grabar Sumérgelos Que solo está la planta Sí, solo está la planta del pie Que el tobillo se tiene que mojar Venga, vale Prueba superata Mireia, ya has puesto el ticket De la zona azul ¿Por qué? ¿Y eso? Desde, creo que las doce y media Hasta las dos Y a partir de las siete Gratis Y los domingos gratis También Genial Nos hemos ahorrado el parking De aquí, de la fortaleza ¿Vale? Y nos hemos ahorrado El problema no era el parking El problema es el calor Que pegaba a un caloraco Que flipas A ver Y la fortaleza Es esta de aquí detrás Luego tiene unos jardines Y tal Por aquí Ahora vamos a verlo todo Y con la fresquita Mira, vamos con chaqueta Y hace dos horas Cuando hemos pasado Es achicharrante O sea, no podías aguantar Ni un minuto Porque pegaba todo el sol a ano Aquí no había donde refugiarse Hemos podido ir a merendar Nos hemos paseado por el río Que además será súper bonito Precioso Y ahora vamos a dar una vueltita Por aquí Tranquilos Luego nos vamos al área De autocaravanas Nos hacemos una tortillita Y a cenar Y a dormir ¿Tú qué tal? Vamos a entrar ya a la fortaleza Súper chulo Tiene un foso tope grande Y está todo fortificado Y dentro Hay casas Y hay gente que vive dentro Hay ahí una barrera Para los coches Para que solo puedan pasar Los residentes Estamos en la puerta Aquí podemos ver El foso Defensivo Volve Esta puerta Es gigante Para defender La fortaleza Mirad Una puerta secreta La secreta Y la gigante Ahora estamos A la parte De dentro De la fortaleza Ahora iremos A la parte alta De la fortaleza De la fortaleza De la fortaleza Y mira Se ve el foso También desde aquí Yo no lo veo Me gusta mucho El castillo Y ahí Tenemos Y ahí Tenemos De pasado Ahora Aún vamos subiendo Y hay como Más murallas O sea Hay como fases De la muralla De la fortaleza De Brianzón Mimitunel 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 Es como un laberinto esto ¿Te estás perdiendo o no? No Esperemos que no La verdad es que lo que dice Lenzo es como un laberinto Te vas remetiendo por tunelitos Por recovecos Luego por ahí arriba Tiene una subida para otra zona Entonces pues bueno, vamos metiéndonos Y vamos investigando Uy, que me mato Que nadie se ponga por allí Vale, porque es alto, ¿no? Espérate Vale, es el foso aquí Vamos a invadir el castillo, chicos Ya lo tenemos Vamos, los soldados Por allí Venga, chicos Mira Ya hemos subido todo lo que nos dejaban subir Hay zona más alta Pero no está abierto Lo de arriba No nos dejan pasar ¿Vale? Nos vamos a recoger ya Para ir a cenar, ¿no? Pequeñajos ¿Tenéis hambre? Vamos a El área de autocaravanas Nos haremos unas tortillitas Y hoy tenemos que descansar mucho Que nos hemos cansado muchísimo Ha sido un día largo Esto de la fortaleza es súper chulo Y además Tampoco queríamos Echar mucho más rato Como veis Toda la parte esta de pueblo Que se ve primera De aquí Es la que está Intramuros Está dentro de los muros Y luego más para abajo Está la parte más moderna De la ciudad Que es por la que se suele circular Esta de aquí Pues simplemente Es para los residentes Y para visitarla Andando Pues estos yo no sé Cómo aguantan tanto Tienen pilas que Salta Papu ya Te pesa el culo, niño Venga, ahora Estamos en una vagoneta Y como no El parque lo que más les gusta Un poquito de parque Ya tenemos la cama preparada Mirad el muñeco Y Aquí tenemos nuestro Súper campamento Cuánta luz, eh Nos hemos hecho aquí en el hornillo Unas tortillas A la francesa ¿Está buena, Enzo? Te gusta Y al regre La ya La ya Arán ¿Está buena la tortilla? Sí Ahí tenemos los bocatos De tortilla Yo creo que está entrando Guay La comida calientita Y para que veáis el campamento Ahora lo tenemos todo revuelto Que ahora pondremos ya Las cosas bien Pero bueno Tenemos la cama hecha Ya para dormir Bueno, eso Ayer Dormimos aquí mismo O sea, tuvimos la misma parcela Y todo Y estábamos en manga corta Y pantalón corto Por la noche tuvimos que abrir Las ventanas de la furgoneta Y nos mirábamos a la otra Sí, que estuvieron viendo La tele de la otra autocaravana Eso Que tuvimos abierto Porque teníamos calor Bastante calor Y hemos estado bastante rato La noche con las ventanas abiertas Luego sí que de madrugada Nos hemos tapado un poco ¿Verdad? Pero hoy creo que nos vamos a tapar De primer momento Ya llevamos largo Y ellos Han sacado ya Pantalones largos Que los demás días De momento no habían Habíamos ido eso En manga corta Y pantalón corto Pues nada, family Ya Despedimos el vídeo por hoy A ver dónde me pongo Para deciros adiós Aquí Adiós Hasta mañana Adiós 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 Adiós